DJ Miguelito, el psicópata musical Ahora llegó la hora del perreo Todos los borrachos con las palmas arriba Todos los borrachos con las palmas arriba El que no hace palmas se sienta en la poronga El que no hace palmas se sienta en la poronga Esta es la puta nueva moda Lo toman todos los diesteros Y cuando están todas mamadas Todas las solteras se ponen a menear El que no hace palmas la tiene chiquitita Todas las solteras se ponen a menear Hasta abajo con tu culo Todos los diesteros se ponen a menear Quiero que todas las chicas se vayan a estar Y te ves bien duro El que no hace palmas la tiene chiquitita Todas las solteras se ponen a menear Todas las solteras se ponen a menear Hasta abajo con tu culo DJ Miguelito Las mezclas con hueva ¡No, no, no! ¡Puha! Pedreamo y báilame Báilame, 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 báilame Ah Bueno mi gente, aquí vamos a saber ahora la verdad A ver quien hace mejor el Versiones musicales Báilame, 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 báil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Quiere bailar, quiere bailar Quiere bailar Y si ella pide bailar Y si ella pide bailar Quiere bailar Vamos a bailar muchachos Con tantos camachos Con muchas ganas Hasta las 5 de la mañana Sol 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 Y bien pinche guapito Las mezclas con huepa Con DJ Miguelito Esta es la historia de Pancho Camacho Un mexicano muy macho Anda borracho y piracho Hasta las 5 de la mañana Usa bigote mostacho Algunos le dicen Sancho Monchando muchas muchachas Hasta las 5 de la mañana Buscando una mami richi Que chute y haga guapuichi Que aguante bien el desmoche Hasta las 5 de la mañana Le gusta andar por el mundo No hay ningún compromiso Mamá no le da permiso La abuela le dicen Deja que te salga Deja que te diviertas Hasta las 5 de la mañana La abuela alcahueta Deja que te diviertas Hasta las 5 de la mañana La abuela te dice Deja que te salga Porque hoy es sábado Y tengo paga para gastar Contigo Lady Toda la noche vamos a rumbear ... Es la pasión Y tengo une mining Como dice La abuela le dice ¡Te lo que salga! Deja que te diviertas Hasta las 5 de la mañana Y la abuela alcahueta Deja que te diviertas Hasta las 5 de la mañana Te deja lo que salga, tan buena la mina Entramos fricción por toda Argentina Con macho en acción, impacto en sí Haciendo el trenecito con este mumbasón El puero en arriba, la rumba y el estilo Si pisas a fondo, te sales del camino Yo sigo Dalai con pluma y papel Poniendo a bailar a las morras bien Paisa, paisa, paisa De lo que salga Yo no me acuerdo de la fama de nadie, Cheo Y tampoco soy un raperito frustrado Y tú, ni en sueños vas a tocar los escenarios Que yo, he cruzado Y cuando ando De lo que salga Las mezclas con wepa DJ Miguelito, el psicópata musical